En el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 se inauguró el primer seminario de actuación evaluación de llamadas en crisis y manejo de primeros auxilios psicológicos para la atención de llamadas de emergencia. El ingeniero Cristian Rivera, director general del EQ911, en el acto inaugural manifestó que los asistentes a la capacitación serán quienes repliquen en territorio los conocimientos adquiridos. Creo que dentro de los aspectos académicos, los aspectos doctrinarios, hemos visto toda la relevancia de generar este tipo de espacios que lo que hacen es justamente realizar este afinamiento, esta retroalimentación de todos los protocolos y de ciertos aspectos que para el servicio estamos ingresando ya, hemos conversado con las personas de NENA, con las personas del IE. Recuerden que hemos pasado un proceso de implementación de todo el Servicio Integrado de Seguridad, al día de hoy ya tenemos cubierto el 100% del territorio continental, únicamente se está realizando la implementación de la sala operativa de Galápagos, con que ya cubriremos un 100% de todo el territorio. Por su parte, Jairo Flores, director administrativo NENA Capítulo México, señaló que con estas prácticas se busca establecer recomendaciones y conocimiento que fomenten la calidad y mejora continuo de las operaciones. El poder participar con Ecuador, Ecuador está demostrando muchas cosas interesantes, creo que como lo están haciendo van por el camino correcto. Hay muchas cosas que me han sorprendido, nosotros tenemos conocimiento a nivel Latinoamérica, México y nuestra filial en Estados Unidos y sin embargo les puedo decir que lo que están haciendo es sorprendente. El poder haber integrado esta institución en el tiempo que llevan es algo que amerita esfuerzo y creo que va por muy buen camino. Este evento de carácter internacional se lleva a cabo como resultado de la visita realizada por el ingeniero Cristian Rivera a México a participar en el VII Congreso Internacional de Centros de Atención de Emergencias. Gracias. Gracias.